El rey Felipe VI con el presidente del Consejo de Mallorca, Miquel Enseñat, B-A-L-L-E-S-T-E-R-O-S-E-F El presidente del Consejo de Mallorca, Miquel Enseñat, ha comentado con el rey Felipe VI la situación dramática que viven los refugiados en el Mediterráneo y ha expuesto la necesidad de llamar a la reflexión sobre la política que desarrolla la Unión Europea al respecto. Igualmente, Enseñat ha criticado la actitud del ministro italiano Matteo Salvini, quien fue declarado persona «non grata» por el Consejo de Mallorca. «Quiere ser una llamada de atención frente al drama de los refugiados», ha añadido. En esta línea, Enseñat ha manifestado que se debe «plantar cara al resurgimiento de la extrema derecha». Y ha recordado que los fundamentos de la Unión Europea están basados sobre los derechos de las personas. Por ello, el presidente del Consejo de Mallorca ha lamentado que el mar Mediterráneo haya pasado de ser un puente de comunicación entre culturas y civilizaciones a convertirse en una gran fosa común. Tras mantener una audiencia con el rey en el Palacio de la Almudaina, Enseñat ha sido preguntado por la proposición no de ley que Podemos y MES, el partido de Enseñat presentarán en el Parlamento Balear para que se celebre en Baleares un referéndum sobre monarquía o república. Este asunto no ha sido objetivo de la reunión entre el rey y el presidente del Consejo, que ha recordado a los periodistas que cuando se aprobó la Constitución española tenía siete años y no pudo votar, por lo que ha dicho que, en algún momento de su vida, le gustaría que le preguntaran por el sistema político en España. Los años pasan, las circunstancias cambian y pasan cosas, y todo esto se debe adaptar a las nuevas realidades y circunstancias, ha planteado Enseñat, que ha apostillado yo soy republicano, nunca me he escondido, hasta el rey lo sabe. El presidente del Consejo de Mallorca no asistirá este viernes a la recepción que ofrecerá la familia real en el Palacio de la Almudaina porque tiene un viaje planificado, y si no acude, le costaría el divorcio, ha comentado, por lo que, seguramente, asistirán los vicepresidentes de la institución mallorquina. Noguera pide al rey que se, devuelva, a Palma la casa de Emilie Darder El alcalde de Palma, Antoni Noguera, ha pedido este lunes en una audiencia al rey Felipe VI que se, devuelva, a la ciudad la casa del exalcalde de Palma, Emilie Darder, que actualmente pertenece al Ministerio de Defensa. Asimismo, Noguera ha comentado que ha realizado otras peticiones importantes para la ciudad como la de impulsar herramientas de regulación de precios que ayuden a evitar la especulación en los alquileres. Baltasar Picornel dice que, está dispuesto a tender puentes con Cataluña el presidente del Parlamento, Balear, Baltasar Picornel, ha declarado hoy en Palma que el rey, está dispuesto a tender puentes, en relación al problema político de Cataluña y, de hecho, está intentando hablar con las partes que están dispuestas, a ello. Picornel ha comentado a los periodistas que, en estos momentos, hay partidos reticentes, a la negociación, si bien Felipe VI, está intentando hablar con las partes que realmente están dispuestas a tender esos puentes. Tras reunirse en audiencia con el rey en el Palacio de la Almudaina, Picornel ha manifestado a los periodistas que, entre otros asuntos, han hablado de la situación de Cataluña y que hay partidos más favorables al diálogo y, más reticentes, por lo que es difícil. Es el momento de tender puentes y el, el rey, está dispuesto, ha afirmado el presidente del Parlamento, Balear, que es miembro de Podemos y que ha avanzado que este año tampoco irá a la recepción que los reyes ofrecerán este viernes a la sociedad Balear en el Palacio de Almudaina. El año pasado, ha recordado, no estuvo porque coincidió con sus 40 cumpleaños y este año tiene un viaje previsto. Durante el encuentro, Picornel, le ha explicado las propuestas legislativas que está tratando la Cámara Legislativa Autonómica. Sobre la iniciativa que presentarán hoy Podemos y los econacionalistas de mes de que se celebre un referéndum en Baleares sobre monarquía o república, Picornel ha defendido el derecho de los partidos a presentar las iniciativas que estimen oportunas. No ha desvelado cuál sería el sentido de su voto, pero ha apostillado y ya se sabe de qué pie cogeo. Armengol dice al rey que el nuevo gobierno ha traído estabilidad y diálogo. La presidenta de Baleares, la socialista francina Armengol, ha transmitido hoy a Felipe VI que el cambio de gobierno en España ha mejorado la capacidad de diálogo y de interlocución entre ambos ejecutivos y ha aportado estabilidad para poder desarrollar las políticas en beneficio de la ciudadanía. Armengol ha abierto la tradicional ronda de reuniones que el rey mantiene con las autoridades del archipiélago en el Palacio de la Almudaina al comienzo de su estancia veraniega en Mallorca. La capacidad de diálogo y de interlocución con el gobierno actual ha mejorado sensiblemente y también las políticas que se puedan llevar a cabo para los ciudadanos, ha asegurado la presidenta autonómica en declaraciones a los medios al término de la audiencia con don Felipe. Según Armengol, con el gobierno de Mariano Rajoy Baleares llevaba dos años de parón absoluto y era muy difícil avanzar por la situación de inestabilidad y de falta de voluntad de política. En su charla sobre la necesidad de la estabilidad que se precisa en España ha puesto como ejemplo del clima diferente de diálogo que se vive en Baleares desde que Sánchez asumió el poder que ya han recibido la visita de cuatro ministros la última de ellas, la de transición ecológica Teresa Rivera, que hoy está en la isla Cabrera Esta mayor interlocución está permitiendo avanzar en políticas que estaban encalladas ha insistido la presidenta Preguntada sobre si don Felipe le ha comentado si está expectante con el nuevo gobierno Armengol ha respondido Evidentemente, el rey en eso no se manifiesta En su encuentro con el jefe del estado que se ha prolongado durante algo más de media hora y que ha sido cordial han conversado también sobre la situación económica de Baleares y, en particular, del turismo ha explicado al jefe del estado que el gobierno Baleares está trabajando con el sector privado para poder alargar la temporada turística que los empleados tengan trabajo más meses y que, eso lleve a más cohesión social En ese sentido, al rey le he visto muy de acuerdo con estos planteamientos ha señalado Armengol quien ha remarcado que Baleares está creciendo por encima de la media española creando más empleo de calidad y durante más tiempo La presidenta le ha comunicado que desde la apertura al público de los jardines del Palacio de Marivente en mayo de 2017 se han registrado unos 120.000 visitantes de los que la mitad han sido en lo que va de año En opinión de la presidenta socialista Felipe VI está contento con haber dado el paso de apertura de los jardines que era algo histórico y muy demandado por la sociedad Es algo que hemos conseguido juntos y que es un paso adelante está funcionando perfectamente bien ha añadido Armengol Respecto a la proposición no de ley que van a presentar hoy algunos diputados del Parlamento Balear para reclamar un referéndum sobre la continuidad de la monarquía Armengol se ha mostrado partidaria de que en la Cámara Autonómica se debata de todo Después nos posicionaremos ha añadido la presidenta regional Felipe VI se reúne hoy con las autoridades de Baleares Felipe VI va a abrir hoy su programa de actividades institucionales en Palma con las reuniones que va a mantener con la presidenta de Baleares Francina Armengol y otras autoridades del archipiélago en el Palacio de la Almudaina Como ha hecho desde su proclamación en 2014 la cita con los cargos instituciones de Baleares es el primer acto oficial de su estancia veraniega en la isla si bien ayer, domingo apareció con la reina y sus hijas la princesa Leonor y la infanta Sofía en el tradicional posado que también se desarrolló en la Almudaina Las reuniones en el Palacio Real palmesano van a comenzar con Armengol 9,00 horas y van a proseguir con el presidente del Parlamento Balear Baltasar Picornel Podemos Completarán la ronda el alcalde de Palma Antoni Noguera y el presidente del Consejo de Mallorca Miquel Enseñat ambos del partido ecosoberanista MES que da apoyo con Podemos al gobierno socialista Balear una vez que concluyan los encuentros está previsto que Don Felipe se desplace al Real Club Náutico de Palma para participar en la primera jornada de la Copa del Rey Mafre de Vela Felipe VI compite con el IFOS 500 cedido a la Armada Española por una empresa finlandesa en la categoría Swan 50 En la jornada de ayer el rey navegó por primera vez con el velero en la jornada de entrenamientos F. Europa Press Fuente El Mundo El Mundo